Primero que todo preguntarle cómo ha estado esta semana de trabajo, si los jugadores han respondido bien a la intensa pre-depurada que tuvieron y qué conclusiones pudo sacar del partido de ayer esa listosa frente a San Luis. Pues vamos bien, vamos bien en cuanto al trabajo táctico, trabajo físico, hemos sido de menos a más. Es lo que ha estado planificado y es lo que hemos buscado para poder darle la mayor cantidad de minutos a todos los jugadores. Hemos tratado de hacer diferentes formaciones, hemos tratado de hacer variantes en cuanto a lo táctico y estamos buscando lo mejor para poder darle a todos los jugadores la mayor cantidad de minutos posible con las variantes suficientes como para poder encontrar ya en los últimos amistosos el once que iba a iniciar este torneo. A los refuerzos, ¿cómo lo ha visto? ¿Hay algún jugador en específico que le haya llamado especialmente la atención ahora que está bajo su tutela técnica? Gratamente me ha gustado lo de la entrega de cada uno. Todos han tenido una muy buena disposición, todos han tenido una entrega que en el fondo es lo que nosotros estamos buscando y esperando de cada uno de los que han llegado. Afortunadamente eso ayuda mucho al trabajo del equipo, eso ayuda mucho a la competitividad que hay en el equipo y es lo que se espera del juego del fútbol, entrega máxima para estar a disposición para cuando se han recibido. Ayer pudimos ver que estuvo probando lo que te convide ser el nuevo esquema con lo que en el papel por lo menos son tres jugadores centros delanteros jugando más allá de que Enzo haya un poco más retrasado. ¿Eso es una táctica que está probando para usarla derechamente de hierro en el campeonato? Cuando iniciamos la pretemporada yo les comenté que hubo una pregunta que me dijeron por qué tenía tres centros delanteros, entonces ahí yo les comenté que íbamos a ver las mejores opciones en cuanto a la disposición táctica, la formación, que a veces íbamos a jugar con un centro delantero, otras vamos a jugar con dos y a veces podemos jugar hasta con tres. Entonces ayer probamos con tres, se probó una opción, una opción de ver a los tres juntos, eso no quiere decir que este va a ser el equipo titular, entonces, y los jugadores lo saben desde el inicio, vamos a seguir viendo alternativas, formaciones, podemos jugar con tres en el fondo, hemos jugado con dos contenciones, sin jugadores externos, la formación del equipo que inició ayer estaba pensado jugar más consciente por los costados que por el centro, jugamos con dos contenciones, en el segundo partido jugamos con un solo contención, con dos mixtos, más un creación y solamente los laterales quienes jugaron por la banda. Entonces esas variantes a nosotros nos van a ir dando el parámetro de lo que va a ser un equipo competitivo, tanto de local como de visita. Miguel, ¿qué tal? Buenas tardes. Con relación a aquello, el tema del partido de ayer frente a San Luis lo pudimos observar, es justamente con la utilización de los tres centros delanteros, más allá de que cada uno tiene una función y una misión distinta dentro del terreno de juego, uno desde afuera vio que es un funcionamiento que aún le resta, que aún le falta, sobre todo para ver cuál va a ser el objetivo de cada uno, para depurar básicamente el sistema. ¿Cómo lo viste tú? ¿Crees que aún falta afinar aquellos detalles? Sí, lógico, falta bastante porque no hemos trabajado para lo menos detenido, no hemos enfocado en este periodo en el trabajo de elaboración más que el trabajo de recuperación, que tiene mucho que ver con la presión que nosotros ejercemos. La táctica fija es otro tema que tampoco hemos trabajado todavía por el tiempo y porque hemos tenido que ir jugando partidos seguidos. Entonces, nos queda tiempo, nos quedan partidos amistosos y tenemos que ir trabajando el tema de la presión, tenemos que ir viendo las labores y funciones de cada uno de los jugadores dependiendo de la formación que nosotros podamos poner en los determinados partidos que quedan. Entonces, ¿qué es lo que estábamos viendo ayer? Tratando de darle minutos a un tridente que en algún momento nos puede ayudar, dos centros delanteros con Enzo más retrasado, funciones que él conoce de la reflexión. Podemos utilizar a Enzo también más recostado por el sector izquierdo, que también lo vamos a utilizar en algún momento determinado. Entonces, esta búsqueda del once se va a prolongar. Vamos a tener el día sábado, y se ha planificado así cuatro tiempos de 45 minutos o 40 minutos con San Felipe. Entonces, en la medida que más partidos tengamos, más juguemos, el equipo va entrando en rodaje y con equipos que cada vez van mejorando en lo funcional. Contra San Luis, nosotros teníamos planificado de la semana pasada este partido y en principio eran cuatro tiempos de 40 minutos. Y nos cambiaron la planificación y tuvimos que jugar dos tiempos de 45. Entonces, tuvimos que variar. Ustedes vieron, jugó un equipo un tiempo y después tuvo que entrenar al costado para poder realizar un trabajo que asimilara 45 minutos más de juego, de carga. Entonces, uno planifica, uno propone y a veces las determinaciones de los rivales también pasan a ser importantes a la hora de concluir bien el trabajo que uno está haciendo. Sí, y sobre todo que también en San Luis un día anterior había jugado otro partido amistoso frente a Cobreloa. Y es que no lo tenían planificado eso, le salió de un día para otro. Entonces, eso nos perjudicó a nosotros. Y justamente en el partido de ayer se vio mucho roce, mucha pierna fuerte, tanto en el primer tiempo como en el segundo tiempo, y también en finalizar el partido y un altercado principalmente con el PSG. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿A qué se debió esa situación? Justamente tiene que ver con el tema de los tiempos. Que ellos querían jugar dos tiempos de 30 minutos. Cosa que nosotros habíamos planificado cuatro tiempos de 40, no dos de 30. Entonces, quisieron convencer al árbitro de que el partido lo querían jugar con menos tiempo. Entonces, ya se partió mal en esa resolución. Y hubo un momento en que quisieron ellos terminar el partido, tiraron balones adentro de la cancha. Entonces, se perdió la seriedad del juego. Eso, indudablemente, va calentando lo ánimo de los jugadores. Entonces, por eso tomé la determinación de hablar con el árbitro y parar el partido. Porque en el fondo no estaba cumpliendo con el objetivo de lo que uno esperaba y de lo que había ratificado. No. Entonces, tratamos de ser lo más serio posible en el trabajo y buscamos la mejor herramienta para los jugadores. Y si el rival no está colaborando y no está, a lo mejor en la misma sintonía, indudablemente, que los resultados son negativos en cuanto a lo que se buscaba, que es preparación para que los jugadores encuentren su equilibrio. Entonces, yo creo que no fue bueno para nosotros y no fue bueno para ellos. También con respecto a otra cuestión que se tiene que cumplir en el campeonato es el tema de los jugadores juveniles, tanto los sub-20. ¿Cómo lo has visto? ¿Cómo ha visto el trabajo de ellos? ¿Quiénes corren con principal ventaja para poder ser, desde el arranque, considerado para cumplir con este acápito reglamentario? ¿Y cuánto terreno pierde Matías Marín? Que uno por ahí podría creer que es el futbolista que tiene más chances de poder jugar, pero al no estar trabajando con usted, por estar en la selección chilena, ¿cuánto terreno pierde? No va a perder terreno. No va a perder porque, ya, ha estado con nosotros, sabemos lo que rinde, lo que puede rendir y dónde puede llegar. Entonces, tenemos mucha, por lo menos yo tengo mucha fe en que Matías va a ser un gran jugador y a Wander le va a entregar bastante. Puede rendir mucho más, indudablemente. Y no pierde terreno. Igualmente, los muchachos jóvenes que están con nosotros y que hemos subido, por ejemplo, los hermanos Plaza, Alexis, que son más chicos, han tenido un desempeño extraordinario. Estoy muy contento con lo que ellos están realizando. Entonces, también ganan terreno. Gama también gana terreno. Felipe también gana terreno. Gabriel Rojas. Pero va a depender única y exclusivamente de ellos el que sean considerados. No va a depender de mí. Va a depender de ellos. Por entrega, por dedicación, profesionalismo, entrega y que sean jugadores que al equipo le ayuden a encontrar ese fútbol colectivo que nos tiene que hacer fuerte. En la última parte, he podido conversar durante estos días con el doctor Humberto Verdugo. Estaba viendo el tema de su renovación de contrato si finalmente va a seguir siendo el técnico de cabecera del primer equipo o no. Dijo que estaban en conversaciones. Pero de igual forma, me comunicaba de que este cuerpo técnico había solicitado, por ejemplo, la inclusión de médicos de medicina, de doctores de medicina general. Para que pudieran atender algunos problemas de los jugadores. También la incorporación de traumatólogos. También de un quiropráctico. Se habló una vez que usted junto a Marcelo y yo trabajando. Claro, hay en la red que la pretemporada se anunció aquello. ¿Pero qué se deben estos cambios en el cuerpo médico? Que, obvio, trabaja directamente con el primer equipo. Pero, desde su llegada, ¿qué problemas vieron y qué quieren mejorar para este lugar? Hay una cosa tan simple, tan simple, que los equipos necesitan un doctor que siempre esté en terrenos. Porque, si tenemos alguna urgencia, como hemos tenido urgencia y no ha habido doctor, no había ningún médico acá, hemos tenido que ir a llevar de urgencia a jugadores, hemos tenido que llevar a los jugadores a otros lugares donde han tenido que ser atendidos de urgencias, con situaciones que se tienen que definir rápido. Hemos tenido conversaciones justamente para que un médico esté siempre con nosotros acá. Porque no es posible que de repente pasen dos o tres semanas y no tengamos un médico. O que a los partidos no vaya algún médico. Entonces, ¿qué es lo que hemos solicitado como cuerpo de médico, o cuerpo técnico? Es que siempre esté un médico con nosotros. Que la atención sea rápida y eficaz al momento de ser requerido. Entonces, si no hay un doctor acá para tomar decisiones con los jugadores cuando hay algún problema y que hemos tenido y no hemos tenido respuestas, o hemos tenido respuestas diferentes con distintos doctores que han aparecido. Entonces, eso es lo que hemos exigido. Presencia. Y sobre aquello, Wander, ¿cree que cumple con la implementación necesaria para cumplir con las necesidades de ese tipo? Y lo otro, ¿cree que la recuperación de los poderes cuando se lesiona ha sido la óptima en este último tiempo? Por eso digo, por eso necesitamos tener un médico acá de cabecera. Yo no exijo que sea siempre el mismo. Pueden haber cinco médicos, pero que los cinco tengan la misma toma de decisiones con algún jugador que tenga algún problema. Cosa que ha sido uno de los problemas que nosotros hemos tenido en este tiempo. Si es verdugo, extraordinario. Que trabajen con nosotros, pero que estén. Me llaman el agua. ¿Qué tal? Antes que nada, antes de todo. Me sorprende lo que dijiste, porque lo poco y nada que uno alcanza a conocer al cuerpo técnico. Me llama la atención que suceda lo que sucedió ayer con San Luis. Que es algo extraño. Me imagino que cuando ellos llegan saben a qué vienen y que se encuentren antes de comenzar el partido. Que uno quiere jugar dos tiempos, otro quiere jugar cuatro tiempos. Me imagino que eso se va a tomar en consideración para lo que viene, ¿no? O sea, no debería suceder. Absolutamente. Porque, como les dije, nosotros lo teníamos planificado la semana pasada. Entonces, la semana pasada, nosotros habíamos hablado con ellos y ellos sabían que nosotros y habíamos acordado que iban a ser cuatro tiempos. Lo que ellos no sabían era que iban a jugar con Cobreloa el día anterior. Entonces, igualmente, ellos quisieron jugar con Cobreloa, y por no desgastar más a los jugadores, a nosotros nos quisieron bajar los tiempos. ¿Pudimos llegar a un acuerdo? Sí. Juguemos un solo partido de 45 minutos por lado. Que significan dos tiempos. Entonces, nosotros cedimos. Entonces, después de esos 45 minutos quisieron bajar a 30. Entonces, ya no es serio. A esta altura, ¿no? Ni siquiera profesional tampoco. Nosotros, lo que más buscamos, y no han visto, hemos tratado de ser lo más serio, lo más profesionales posible para hacer un trabajo de acuerdo a nuestra institución y a lo que queremos. Entonces, nuestro objetivo es uno solo. Entonces, para lograr ese objetivo, tenemos que ser lo más profesional posible para que todas las áreas funcionen de la misma manera. ¿Van a llegar bien al partido con Rankers? Tenemos tiempo todavía. Tenemos partidos por delante. ¿Pero falta mucho todavía? ¿Para llegar a esa instancia que tú quieres? Las ocasiones no hicieron nada. A nosotros no hicieron nada. Y la pretemporada pasó así, rapidito. Entonces, el 17 de febrero va a llegar. Va a llegar rápido. Entonces, hay tiempo suficiente. Así como estamos nosotros. Imagínate, hay equipos que no tienen refuerzos todavía. Y que están esperando que lleguen jugadores. Entonces, por lo planificado, por lo trabajado, vamos bien. Vamos bien. Y no me queda duda de que vamos a llegar excelente a ese primer partido. Te lo pregunto cada vez que conversamos, porque siempre que converso con técnicos o con jugadores de otro equipo, siempre planteas que Wander es el gran favorito de esta campaña. ¿Has tenido el tiempo de mirar quizás de reojo a los otros equipos? Y si lo has visto, ¿quién podría ser el gran rival de Wander? Hemos visto, pero no significa nada. Porque al igual que nosotros, hemos buscado alternativas, hemos buscado variantes. No hemos buscado las mismas formaciones. Los tiempos no son reales tampoco, porque hemos hecho de 25, de 35, de 40 minutos. Entonces, indudablemente van a haber varios equipos que van a estar en la pelea y que quieren subir a la división de honor. Entonces, por lógica, Wander es uno de los equipos llamados a ser protagonistas del torneo. Y por la obligación que tenemos también y por el único objetivo que nosotros tenemos, es bien asumido. O sea, me da lo mismo que me pongan como favorito. Pero hay que demostrarlo. Y lo último, a propósito de lo que hablabas del tema médico. Me llama mucho la atención que, cuando golpeas la mesa, muchas veces se golpea la mesa en temas extra futbolísticos, que están ligados al fútbol. Pero, por ejemplo, el tema del gimnasio, el tema médico, el tema de la pretemporada, de la concentración completa. ¿Cómo han respondido los dirigentes y si ese es el motivo por el cual Santiago Wander, quizás, desde tu punto de vista, más allá del tema futbolístico, están hoy día en primera vez y se llegó a primera vez? Es que no puedo hablar de lo que pasó antes de que yo llegara. Ahora lo que he visto ha sido una buena conexión con los dirigentes. Con Jaime Pizarro estamos día a día conversando, analizando y proyectando. No sé qué problema hay con el tema del gimnasio, pero yo creo que al iniciar ya las labores, los trabajos, es una muy buena señal. Está estipulado, creo yo, una fecha de inauguración también. A nosotros nos permitieron hacer una pretemporada como la habíamos requerido. Llegaron los refuerzos en el momento que nosotros también pedimos. La pretemporada fue de acuerdo a la exigencia que nosotros tuvimos y la vuelta acá, más los partidos amistosos, salvo lo que sucedió con San Luis. Yo creo que ha marchado todo como ha estado planificado. Y si tú vives el Camerín y piensas que tuviste el momento, la posibilidad de incorporar jugadores, ¿no te falta nadie? No sé, la verdad, hasta el momento vamos bien. No creo que falte alguien, pero si llega alguien para sumar, bienvenido sea. Hasta el momento siento que están los que tienen que estar. Ok, muchachos, muchas gracias. No, no.